¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos. Esta transmisión salió una semanita desplazada porque estamos como locos con el LEA preparando los kits de los cursos que ahora, bueno, ya están por arrancar el de Seca y el de NINFAS, así que estamos como locos con los kits. Disculpen que se nos demoramos una semanita. Hoy el contenido de hoy va a ser bastante particular. Si bien este espacio está, como ya saben, está auspiciado, ¿no es cierto?, por la gente de Lupa Argentina y de Amonte Outfitters, la idea, siempre lo hablamos, es acercar tips y acercar cosas para que el pescador pueda enriquecer un poquitito su pesca y vaya incorporando algunas herramientas. Nos pareció algo muy interesante, ya que todo es novedad, 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 para parar un poquitito y decir, esperen, habían cosas excelentes antes y siguen siendo excelentes hoy en día. Los atadores y los pescadores con moscas generalmente en esto de buscar cosas nuevas, si bien está mal anclarse y quedarse en lo viejo y no evolucionar y negarse a la novedad y todo ese tipo de cosas que ya sabemos que pasa mucho, también entregarse solamente a lo nuevo y considerar cosas que por ahí son un poquito viejas, entre comillas, como algo obsoleto, también es un gran error. Vamos a atar hoy dos mosquitas que en Argentina en su momento han sido, diría, más que famosas, una sobre todo en el mundo que fue la Spadler, vamos a ir hablando un poquitito de algunas peculiaridades que tienen esos modelos, ambos modelos fueron bien popularizados en Argentina por la antigua, recordada marca de moscas Boyadel, del viejito Pepe Delgado, creo que aún vive todavía, la verdad no sé, pero creo que sí, y bueno, fue un pionero en muchas cosas el viejito Pepe y le debemos a él, no sé si algunos modelos, como ya vamos a hablar de la muerte blanca, pero sí el haber conseguido moscas realmente de una calidad muy buena en épocas en donde era muy complicado y de hacer moscas de pesca, moscas que pescaban realmente, eso es algo muy destacable sobre todo para la época en la cual lo hizo. Así que bueno, gracias a los chicos de Damonte y de Loop Argentina nuevamente, cuando estemos terminando vamos a hablar que hay algunas novedades muy interesantes sobre la línea de Loop, que están por arribar al país, y bueno, ahora vamos a la plaquita, mientras acerco el foco, y vamos a atar las dos moscas una atrás de la otra, y vamos a ir hablando un poquitito sobre estos dos modelos que marcaron más que a varias generaciones de pescadores con mosca, marcaron muchas más mandíbulas de truchas durante unas cuantas décadas. Así que bueno, vamos a la plaquita y vamos a arrancar con el atado. Bien, vamos a usar un anzuelo que era un anzuelo muy usado en esa época, recordado, todavía hay algunos en el mercado, un anzuelo de streamer de pata bien larga, un anzuelo gancho limerick, un limerick bien marcadito, el famoso 3665A de Mustard, Mustard fue una marca que supo ser la referencia universal dentro del atado de moscas, hasta la aparición de otras marcas como Daichi, por ejemplo, o Tienko, que fueron cambiando un poquitito el reinado, fueron, aparte por una cuestión particular de la empresa de Mustard en particular, que bueno, hizo que Mustard perdiera en gran parte el mercado, y fuese reemplazado por lo que fueron anzuelos de mejor calidad y mejor diseñados, y bueno, una vueltita de rosca bastante interesante, por parte de las marcas japonesas, sobre todo Tienko y Daichi. Yo voy a usar un 3665A porque todavía me quedan algunos, hoy en día es un anzuelo que, por supuesto, podemos atar las moscas estas, las podemos atar tanto en un anzuelo equivalente, más allá de la marca, ¿sí? El 2220, por ejemplo, de Daichi, es un anzuelo que se ajusta perfectamente bien, y es un anzuelo que se consigue sin ningún tipo de problema. De hecho, bueno, los chicos de Darío, de Damonte, ellos representan Daichi. Bien, vamos a arrancar con la querida Muerte Blanca. La Muerte Blanca es una mosca que se le atribuye a Pepe Delgado, a Boyadel, y si no vamos a poner un poquitito finos, es en parte cierto y es en parte dudoso. ¿Por qué dudoso? Porque si vemos libros de mitad de siglo aproximadamente, para la pesca del bas, para la pesca de truchas, en algunos casos la variedad de booktiles y de streamers que existían en América del Norte, sobre todo en Estados Unidos, vamos a encontrar moscas llamativamente iguales. ¿Está bien? Lo que no significa que Pepe se haya copiado y le haya cambiado el nombre, pero es muy probable que haya habido una influencia sin ningún tipo, sin ningún lugar a duda. La influencia no era solamente, no existe internet como ahora, la influencia no era solamente si compraba el libro o no, o si justo le llegaba a la revista donde había una foto, sino también los pescadores que venían a pescar en esa época muchísimo a Argentina, sobre todo extranjeros, y que en muchos casos eran como una especie de biblioteca con wader, que andaban caminando los ríos y muchos pescadores argentinos de esa época aprendían a través de lo que ellos traían. Es muy probable, así nace una gran mosca, por ejemplo la matona, fue una gran mosca de Pepe Navas y nace de esa manera, y un montón más. La muerte blanca tiene similitudes con muchos booktiles anteriores, muy anteriores, de varias décadas, pero no se le puede quitar a Pepe el haberla atado, el haberla lanzado comercialmente, y también el haber, en función a lo que yo pude ver, el haber aplicado ciertos cambios en la receta, sutiles, pero que bueno, le dieron a la muerte blanca una impronta, y creo que de las moscas bastante más viejas que hay en Argentina, junto con un par más, la muerte blanca es una de las que ha sobrevivido en la cabeza de los pescadores. Incluso hay muchos pescadores jóvenes que uno les dice una muerte blanca y más o menos saben de lo que se les está hablando, no así de otras moscas que en su momento fueron realmente importantes. Vamos a pasar un poquitito por la receta de la muerte blanca y vamos a ir al atado, que al atado no es para nada complicado. Vamos a usar jacle amarillo, un salestrún amarillo, vamos a utilizar tinsel plano dorado, vamos a utilizar una pluma de ojo de pavo real, bucktail natural, blanco y marrón, por supuesto, una lana, puede ser dubbing, puede ser un chenic muy finito, pero una lanita, por ejemplo, de color blanco o color manteca, color crema, funciona muy bien. Y vamos a ir a las mejillas. Yo en la muerte blanca, que tiene mejillas al costado, ya van a ver, en la muerte blanca, he visto modelos que tenían desde patosirirí hasta agutarda, que es esta pluma. Por supuesto, ninguno de estos animales, ni la agutarda, ni el patosirirí, se encuentran en un fly shop, son de venta, digamos, comercial. La pluma que incluso Pepe, en sus últimos modelos de muerte blanca, los que yo más recuerdo, utilizaba como mejillas, y que es una pluma que se consigue dentro del mercado de la pesca con mosca, es la famosa gallineta o gallina de guinea. La gallina de guinea tiene, acá tenemos un cuerito, tiene, fíjense que hay dos tipos de pluma, una de lunares bien marcados, blancos, grandes, y la otra que tiene un dibujo un poco más fino, un lunar más chiquitito, bueno, con ambas podemos atar las mejillas de la muerte blanca. ¿Perfecto? Bien, vamos a ir al atado de la mosca en sí, que es bastante elemental, ya que es un booktile de, como digo yo, de la vieja escuela. Vamos a arrancar y vamos a ir hacia atrás, justo en donde empieza la curva del anzuelo, que en el caso de un gancho limerick queda adelantado el hilo a la rebaba del anzuelo. En muchos anzuelos, sobre todo los viking o los perfect, que son lo mismo, el gancho es más redondo, entonces justo donde empieza la curva del anzuelo, el hilo al caer cae sobre la rebaba. Entonces como referencia tomamos la rebaba. Bueno, en un limerick eso no se puede hacer. Bien, una vez que estamos ahí vamos a tomar la pluma de Sadlestrum y en este caso yo voy a elegir una plumita tipo webi. Estas plumas así que tienen mayor cantidad de webi, medio un schlappen corto. Hago eso, ¿por qué? Porque es una pluma que generalmente no tiene una gama de aplicaciones como puede tener una pluma más tradicional. tampoco tiene un largo muy importante, entonces es una pluma que hoy si bien se usan mucho para collares y ese tipo de cosas, el otro uso es justamente el de utilizarla para colitas o gargantas en streamers o booktiles. Lo que voy a hacer acá es peinar la plumita de una forma, fíjense como uno, sin despegar la fibra, ¿ven? Me fijo la cantidad que quiero ven como formo como un triángulo, entonces emparejo las puntas de la pluma, las agarro fuerte y tiro de la pluma. De esta forma quedó despareja la base pero no quedó despareja la punta, que es lo que quiero. Si yo no hago eso y saco directamente me van a quedar todas las plumas en ángulo, ¿sí? en no parejas y cuando quiera formar el mechón me queda un mechón de fibras mucho más desparejo. Y acá vamos a ir al largo de la colita que es aproximadamente un tercio de la pata del anzuelo. ¿En al... Sí. Negri te pregunta si se puede lastrar. Se puede lastrar, ahí vamos a hablar un poquitito ahora del lastre. Yo no las lastro pero se pueden lastrar. Bien. Ahí tenemos la colita de... la cola de... de... de sal de strung amarillo opuesto. Con respecto al lastre, sí. El tema es así. La muerte blanca tiene... Si bien algunas variaciones venían con chenil, cuerpo más gordo, ¿sí? A mí particularmente no eran las que más me gustaban. Me gustaban más las versiones con lana o floss, cuerpos más delgados, más al estilo de... 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 de los bucte, de los streamers de esa época. Igual se podía hacer con chenil el cuerpo. De hecho, algunas boyadel se vendían con cuerpo de chenil blanco. Lo que hay que tener en cuenta con el lastre es que generalmente si usamos hilo de plomo, el hilo de plomo abulta y nos va a engordar bastante más el cuerpo. Entonces, por ahí podemos disimular esa cuestión con un chenil, pero también el cuerpo del chenil es muy gordo y para la la mosca, para la versión que vamos a atar de muerte blanca, como particularmente yo más la he usado, a mí mucho no me gusta. Pero, sí, pueden lastrarlo. Tengan en cuenta que sistemas de lastre como la cinta de plomo en esa época no existía y no era una versión. si existían hilos de plomo muy finitos, también podemos usar un hilo de plomo muy fino o también podemos usar un hilo de plomo al cual con una pinza chata lo vamos aplastando para que se forme como una cinta y lo usamos de esa manera y abultamos menos. Pero sí, se puede lastrar en el caso de que quieran. Bien, lo que voy a hacer ahora me voy a ir un poquitito hacia adelante y voy a atar el tinsel. El tinsel es un tinsel plano generalmente en este caso es un mailar tinsel que tiene es plateado de un lado y es dorado del otro. Entonces nosotros podemos elegir de qué lado lo atamos para utilizar o el dorado o el plateado. De esta forma lo até como para que cuando yo lo empiezo a enrollar me quede el dorado hacia afuera. Vuelvo hacia adelante. Esto lo hago porque tengo que ir atando para que el cuerpo no me quede desparejo como es un cuerpo más bien delgado tengo que ir atando todo generando una base plana. Ahora voy a agarrar la lana es una lana acrílica esto no tiene ninguna ciencia si el chiste está en que si quiero que el cuerpo no me quede exageradamente gordo en lugar de usar la lana armada como está puedo agarrar y usar una hebra o dos o las que yo quiera. En función de eso yo voy a ir armando el grosor del cuerpo ato la lanita acá como lo ven con el tinsel puesto ahí atrás. Esta es una manera de hacerlo también podemos agarrar hacer esto y enrollar desde acá atrás hacia adelante son distintas maneras de hacerlo algo que tienen que ir teniendo en cuenta en la muerte blanca es que no se preocupen en que la cabeza quede chiquita de hecho si la cabeza queda grande ya vamos a ver mejor porque nos permite resolver mejor los ojitos y acá enrollo la lana que lo puedo ir haciendo en un sentido opuesto al sentido de giro del hilo llego ahí y pego a la vuelta ven como voy logrando voy cubriendo de ida voy cubriendo lo que no pude cubrir bien a la vuelta cubro lo que no pude cubrir bien a la ida voy generando un cuerpito en sentido fíjense que lo estoy generando en el sentido opuesto y logro que el cuerpito del hilo sea bien finito es algo que quiero para esta mosca llego acá y lo ato ahora agarro el tinsel con cuidado lo apoyo y lo ribeteo hacia adelante las vueltas tienen que ser separadas si trato de hacer vueltas demasiado verticales lo que me va a pasar muchas veces es que puedo llegar a cortar el tinsel una vez que tengo eso terminado acá tengo el cuerpito de la muerte blanca terminado bien ahora vamos a ir a la parte de adelante algo importante en estos buctiles si bien no siempre en las moscas de Pepe se veía pero lo vamos a hacer de esa manera porque es algo interesante es cómo ir construyendo en cierta forma el ala y las mejillas para que vayan quedando realmente mejor acopladas y no salen todas del mismo lugar y algo fundamental por lo menos dentro del estilo de buctile que a mí me gusta y el que más uso para pescar que es que tenga el ala bien pegadita al cuerpo es que no haya diferencia de diámetro entre donde voy a atar el pelo y el cuerpo o que haya muy poca si yo acá uso un material más gordo por eso no me gusta el chenil voy a generar un escalón que cuando yo ate el buctile el escalón va a hacer que el ala de pelo se me levante demasiado y a mi gusto no queda del todo bien bien una vez que tengo esto voy a agarrar el buctile el ala de pelo puede ser de distinto largo acá vamos a hablar un poquitito de proporciones proporciones de libro y proporciones de río como digo yo y vamos a hablar un poquito de las cantidades algo muy normal y esto Pepe creo que lo ha sufrido también yo ato moscas desde hace muchísimos años y cuando nosotros atábamos moscas con muy poco material con muy poco pelo la crítica inmediata era no seas pijotero y ponerle material o sea la mosca tenía que tener mucho material bien cargada porque era más linda después adentro del agua era un asco pero no importa ese es el enfoque de no pesca y los pescadores que eran más pillos que por ahí estaban acostumbrados a mirar otra cosa de las moscas justamente las pedían con muy poco material pero Pepe ataba comercialmente entonces su muerte blanca por lo general tenían una construcción de ala que respondía más a veces a lo que se vendía que a lo que pescaba notablemente y yo recuerdo en esa época cuando me pedían muerte blanca que me pedían que les ate muerte blanca los buenos pescadores de la época tenían dos cosas que eran siempre iguales poco pelo y más largo eso me lo acuerdo pero como el día de hoy poco pelo y más largo poco pelo y más largo no la brochita afeitar hermosa que queda muy linda en la foto pero que después pescando tiene ciertas cuestiones entonces vamos a atar la muerte blanca para pescar yo voy a poner poco pelo fíjense voy a tomar un mechón de buctail realmente muy poco pelo traten de elegir un buctail lacio no ese buctail enrulado y acá a ojo no voy a emparejar el pelo no tiene sentido al contrario voy a aprovechar que la mosca cuando trabaje en el agua tome esa formita natural que toma el pelo cuando se moja ven como saco un poquito de más para ir regulando la cantidad de pelo que le voy a poner y si bien el ala tiene que llegar para los ortodoxos para medir el largo del ala es desde el ojo hacia donde termina la cola entonces una vez que yo hice ese al trasladar hacia atrás es eso que queda que queda sobresaliendo más allá de la cola es la proporción de ala perfecta para los buctail en función a la vieja escuela ¿está bien? particularmente nosotros lo modificamos bastante y yo llego a utilizar aproximadamente dos veces el cuerpo una vez que tengo el largo corto y lo ato arriba bien pegadito al cuerpo siluetita fina perfecto bien una vez que hice esto voy a agarrar y voy a buscar un pelo similar de color marrón en realidad se usa el natural de la misma cola el pelo que es natural el marroncito y acá voy a hacer lo mismo voy a elegir muy poca cantidad porque esto va a quedar a modo de lomito voy a cortar el mechón vamos a limpiar todo el mechón de esa pelusa que tiene abajo y lo voy a poner arriba del blanco fíjense que queda muy 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 liviana ahí está fíjense lo flaquita que va quedando la mosca una vez que hice esto voy a dar la vuelta por eso las morsas giratorias son tan cómodas antes era bastante más incómodo hacer esto voy a agarrar otro mechón de fibras cantidad equivalente misma técnica y voy a medir el mismo largo que la cola digo el mismo largo que la cola porque si yo le di más largo a la cola le tengo que dar más largo a la garganta hay que tratar de tener equilibrado justamente esas dos partes voy a cortar acá y lo voy a atar una vez que tengo esto lo único que me queda por hacer es poner las mejillas voy al cuerito y voy a seleccionar dos plumas que no necesariamente tienen que ser grandes pueden ser plumitas chicas ahora les voy a explicar una maña que queda muy bien son dos plumitas cortas lo que voy a tratar de hacer es cuando las elijo fíjense de elegir una pluma que tenga un ángulo lo más caído lo más cerrado posible de fibra ¿por qué? porque yo esto lo voy a poner acá y quiero que calce con el ala si yo en lugar de esto agarro y busco una pluma que tiene las fibras muy perpendiculares al raquis va a ser muy difícil que lo logre acoplar bien entonces voy a buscar una plumita que calce de esa manera y que no pase la mitad del cuerpo Esteban pregunta ¿qué varía el ojo del anzuelo recto o un inclinado? ¿para la mosca esta? no, no nada el tema de los anzuelos rectos el ojo recto y el ojo inclinado básicamente Esteban tiene que ver influye un poquito en la natación de la mosca cuando el anzuelo tiene el ojo hacia abajo el centro de gravedad de la mosca cambia un poquito cuando el ojo es recto gana un poco más de importancia el gancho del anzuelo la mosca se hace más estable en la natación y cuando el ojo es hacia arriba aún más todavía ¿si? eso es fundamentalmente después hay cuestiones de clavada si nosotros agarramos la prueba de agarrar un anzuelo de ojo hacia abajo un ojo recto un ojo hacia arriba aten una tancita ponganlos apoyados sobre una madera y tiren a un metro de distancia tiren de los tres anzuelos y van a ver cómo cada anzuelo en función al ojo que tenga va a clavar de una manera diferente algunos lo hacen de manera más directa otros giran en un sentido y otros giran un poquito en otro entonces en función de eso también podemos encontrar algún tipo de afectación y en el atado básicamente a mí me gustan los ojos rectos porque nos permiten trabajar más cómodos en forma alrededor de la cabeza pero eso también es algo es una maña digamos tampoco es algo que tendría que ser sí o sí pero básicamente no vamos a encontrar enormes diferencias sustanciales por decirlo de alguna manera entre un anzuelo de pata tan larga con el ojo inclinado hacia distintos lugares acá tengo las dos plumitas las voy a las voy a hermanar corto tengo las dos mejillas formadas voy a poner una va a un costado hacer maravales para trabajar desde casa te da dolor de ahí pregunta uno si puede reemplazar el Cristian Acuña si puede reemplazar el mechón amarillo por marabú sí si se puede reemplazar el mechón amarillo por marabú sí se puede de hecho el mechón amarillo antes por ejemplo en muchas de Pepe venía venía hecho con un poquitito de calftail de cola de ternero amarillo sí sí se puede reemplazar lo podés hacer con con un poquitito de marabú después hay que tener en cuenta digamos el volumen del material en el agua y todo eso pero estamos hablando de que es algo tan poquitito que es más un toque de color que no habría ningún tipo de problema sí es más durable la fibra de jacle que la fibra de marabú eso ténganlo en cuenta bien ahí tenemos las dos mejillitas puestas perfecto fíjense que queden bien posicionadas ven bien finita la mosca bien flaquita está bien y ahora voy a agarrar dos tres o cuatro depende la cantidad de hebras de pavo real y depende el toque que quieran voy a agarrar dos hebritas de pavo real en este caso la mosquita bien flaca como me gusta a mí y lo voy a poner de lomito pido castillo pregunta consulta ese color de la colita de la garganta es el color original o lo hacen de otro color igual no el color original de la acá estamos hablando un poquito a ver el color original de la muerte blanca es cola y garganta amarilla cuerpo blanco ala blanca con lomo marrón de booktile y el topping que se llama de pavo real las mejillas fue lo único digamos donde yo noté diferencias entre algunas con pato sirirí otras con abutarda otras con guinea de distinto tipo de pluma como les mostré pero básicamente rondaban por ahí que también yo creo que eso Pepe lo manejaría en función un poco a la disponibilidad él era de Córdoba y conseguía tres cueros de pato y el pato iba bárbaro y conseguía abutarda y la abutarda iba bárbara y así sucesivamente pero bueno cuando por ahí los volúmenes de atado o la estandarización son necesarias son plumas tanto la abutarda como el pato algunas plumas de pato que no son fáciles de conseguir y hasta son ilegales entonces la gallina de guinea me parece a mí que ha sido una versión una ha sido una una consecuencia y que queda fantástico realmente bien ahora una vez que tengo esto hago la cabecita de hilo como les decía no se preocupen en que quede una cabeza pequeña porque no necesitamos una cabeza pequeña al contrario bien remato la cabeza de hilo le doy la formita y cortamos bien ahora lo que voy a hacer ven como tiene la siluetita flaquita ahora ahora lo que voy a hacer es en esa época para que para que más o menos algunos atadores jóvenes se den una idea antes que se hacía se barnizaba la cabeza de hilo se daba una o dos manos de cap de una o dos capas hasta que la cabecita quedaba bien pulida bien perfecta y de ahí con un pedacito de madera que a veces era un escarbadiente cortado o algo de eso con pintura amarilla blanca o negra amarilla o blanca y negra se tomaba se tocaba y se formaba el ojito y después cuando se secaba con la parte más finita de madera pintura negra se pintaban las pupilas y quedaba la mosquita terminada era fundamental que la cabeza tenga un acabado bien finito bien pipicucú o sea bien liso bien eso el que quiera hacerlo así hágalo y si no vienen este tipo de ojos que son los stick on que son adhesivos en donde ponemos uno a cada lado la muerte blanca tenía ojitos Pepe recuerdo haber charlado con Pepe al respecto de los ojitos Pepe era un pescador yo nunca pude pescar con él ni lo pude ver ni nada pero era un pescador muy moderno para su época muy 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 informado la verdad fue uno de los personajes que yo más rescato de la pesca con mosca en Argentina en general y tuvimos varias charlas ya en esa época yo recién era un gurrumín sobre los ojitos en las moscas y recuerdo una vez una charla que él agarró y me dijo anda a decirle a los de Rapala que le saquen el ojito a la mosca a que le saquen el ojito a los ceñuelos y yo recuerdo que después muchos años después en un libro que tengo de Rapala justamente hablaban de la importancia de los ojos y de los cambios que quiso hacer Rapala al respecto y que bueno sus pros le dijeron que no que los ceñuelos pescaban menos está más estudiado en la pesca con ceñuelos el aspecto del tema de los ojos que en la que en la pesca con mosca pero tenemos acá la muerte blanca de Pepe la terminé con una laca UV sobre los esticón una cabecita que queda voy a acercar un poco la cámara una mosca se me cae un lagrimón cuando la veo la causante la responsable de muchas buenas pescas en nuestro país la famosa muerte blanca bien acá tenemos el primer modelito un moscón realmente yo la adoro la mosca es una de las de las viejitas que todavía sigo usando y ahora vamos a ir a otra mosca que supo también hacer estragos y sigue haciendo estragos este que son es la famosa spaddler nos hice alguna consulta y si no ya seguimos si ahí Miguel Pasquini dice esos ojitos clásicos pintados pintados muy buenos me hace acordar a las moscas que te envíe las fotos exactamente puede ir sin ojo pregunta Alejandro Salgado si puede ir sin ojo y bueno Gonchi Centeno pregunta como se pesca bien bueno a ver si Miguel me acuerdo Miguel me mandó hace poco unas moscas del padre un pescador de la zona de Esquel justamente en una época los ojitos esto de los ojos no es nuevo hay estudios publicados en revistas de la década del 30 para que ustedes se ubiquen donde ya habían resultados muy contundentes al respecto en la comparativa de pesca para se habían hecho experimentos ya con tanto con bases como con truchas y en ambos había sido realmente notable la diferencia y bueno las revistas ya lo destacaban en esa época no se pusieron como de moda como hoy se pusieron de moda los 3D bueno en su momento se pusieron de moda los ojitos pintados después por esas cuestiones locas de esas conclusiones que sacamos los pescadores a veces fuera de contexto se empezó a ridiculizar en Argentina afuera nunca pasó eso pero en Argentina en una época se ridiculizaba bastante el hecho de ponerle ojitos a los streamers y todo ese tipo de cosas yo siempre dije lo mismo venían pescadores o habían pescadores referentes que se reían de los ojos en los streamers y después se desvivían haciendo un segmentado en una ninfa de 7 milímetros o sea aplicaban un criterio de visión de la trucha para pescar con determinada pesca y aplicaban el opuesto cuando pescaban cuando ataban moscas que medían a veces el ojo medía lo mismo que medía la ninfa pero bueno cuestiones son más para elaborar algún día lo haremos en alguna entrega ayudado de varias imágenes pero sí los ojitos fueron esos pintados en una época fueron muy comunes en aquellos atadores que bueno que querían hacerlo no habían otros que eran más rústicos y no pero bueno eso es así pero sí las moscas de una década de un par de décadas el ojito pintado es algo muy muy notable muy de mucha identidad no solamente en Argentina también afuera después la otra pregunta era de cómo se pesca bien es una mosca que se pesca normalmente como podemos pescar con cualquier otro tipo de mosca generalmente imita un juvenil que se yo hay ambientes donde se usaba como imitación de pejerrey pero básicamente imita un juvenil un minnow y se pesca de la misma manera por lo general tratamos es una mosca que rinde mejor de la columna de agua de la mitad hacia arriba por ahí al ser un ala de bucktail pesca muy bien o pesca mejor en aguas rápidas en aguas por ahí un poco correntosas donde otro tipo de moscas a veces colapsan en la estructura o se mueven de una manera diferente son moscas que se pescan muy bien y son fáciles de castear por ejemplo cuando hay viento son moscas livianas que no absorben tanta agua la mejor manera de pescarlo es trabajándola que nade cerca de la superficie del agua podemos utilizar líneas de hundimiento lento líneas de flote si el agua lo permite líneas de hundimiento medio también en lugares muy rápidos y muy correntosos podemos usarla con líneas de hundimiento rápido lo que tenemos que tener en cuenta que a veces tenemos la idea como pescadores que la línea barro que va por el fondo y de cuete de suerte si se hundió 20 centímetros eso en muchos ambientes se puede ver muy bien y creemos que nuestra mosca va pegando por las piedras y realmente va muy cerca de la superficie yo la he pescado de esa manera es como mejor la he pescado después puede ser estripeándola muy suave con tirones largos o al swing manteniendo la tensa en la deriva son las formas en las que mejor resultado me ha dado como su color predominante es el blanco no es una mosca que yo aconsejo para momentos de poca luz o atardeceres sino más bien para momentos de días luminosos mediodía o tardes digamos luminosas donde por ahí los contrastes y las motitas y el ojito van a tener más sentido que utilizar la última hora donde por ahí el contraste de una mosca más oscura de silueta ya alcanza eso tiene que ver con los criterios de luminosidad que tenga los criterios no con los contextos de luminosidad o de visibilidad que tenga la trucha en cada momento después la otra pregunta era era lo de la pesca la de Pasquini y había una más la última fue la de la pesca sí y había una más estaba la de Pasquini la de Gonchi Centeno y no sé si había una más esa si puede ir sin ojo ah y si puede ir sin ojo sí puede ir sin ojo sí sí ahí manda saludos felicitaciones Dani Valls y si no sé si me gusta más de lo que me emociona voy al revés el Dani Valls tal cual me preguntan qué número puede atar en qué número la pueden atar miren realmente es una mosca que no se la veía atada en tamaños muy pequeños pero un poco por una cuestión de la dificultad que a veces por ahí presenta para algún tamaño más pequeño y si es por atarla la pueden atar desde un anzuelo número 8 a un número 2 tranquilamente tiene una gama bastante interesante pueden simplificarla en tamaños pequeños como decía el gran Alan Fraser por ejemplo si yo quiero atarla mucho más pequeña puedo simplificar el atado porque ya al hacer la más pequeña no hace falta por ahí que tenga el cuerpito con ribete y que bueno puedo ir simplificando algunas cuestiones unas cuantas cuestiones pero sí se puede atar en tamaños un 8 por ejemplo 8, 6, 4 y 2 son los tamaños más más usables digamos que generalmente más sirven tengan en cuenta que en los tamaños muy pequeños por ahí la más larguita funciona de maravilla porque genera una silueta bien flaquita bien finita y de un largo adecuado tengan en cuenta que 5 o 6 centímetros como para arrancar está bien después hasta lo que quieran o sea de hecho yo el booktile articulado que está ahora tan de moda yo la ato ato versiones muerte blanca en ese booktile y funcionan de maravilla y son unos unos terribles moscones como de 18 centímetros bien vamos a la spadler ahora en la spadler la spadler tiene vamos a repasar los materiales vamos a usar el mismo anzuelo vamos a usar un chenil si está Dani mirando se va a emocionar más un chenil ahí preguntaban si se podía aplicar laca al cuerpo para que dure más no 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 a ver ¿quién lo preguntó? José Tiberi o Tiberi José el tema es así si vas a usar lana con el tinsel dorado de ribete no apliques laca si vos querés un cuerpo más durable podés hacerlo directamente con un tinsel plano o algún braider algún diamond braide que son esos cordoncitos le podés poner un poquitito de pegamento abajo y lo enrollás sin ribete sin nada y te va a quedar más durable todavía pero aplicar laca sobre la lana yo no te lo aconsejo por ahí podés hacerlo con floss o hilo y después el ribete y después aplicar un poquito de UV eso puede llegar a ser pero sobre la lana no bien bueno acá un chenil de rayón finito algo que está desgraciadamente desapareciendo Dani se está riendo porque este me lo mandó Dani hace poco un material fantástico desgraciadamente los cheniles en los últimos las últimas décadas han tenido mala fama por algunas cuestiones que no vamos a detallar acá ahí está Pepe Fly saludándote Pepe cómo andás Pepe cómo te fue estaba en el kinesiólogo Pepe recién te llamó sí ah sí sí me pareció cómo anda Pepe abrazo grande Pepe lanús presente viejo la teníamos teníamos que ya que bien vamos a repasar los materiales un jacle rojo un jaclecito rojo ahora vamos a hablar un poquito de la receta original y de algunas cuestiones cuánto es el anzuelo 4x 4x long este caso esto es un chenil de rayón finito como decía desgraciadamente un material que está empezando desgraciadamente a verse cada vez menos y es un material fantástico desde mi punto de vista los atadores modernos volvemos a lo mismo están abandonando un montón de materiales por considerarlos no sé si clásicos básicos o qué pero por ejemplo un material fabuloso para el atado de moscas ha sido el chenil es el chenil y es uno de los materiales que está cayendo en desuso desgraciadamente vamos a ir a vamos a usar bueno eso para el cuerpito voy a usar un cuerito en este caso es un ewing gris y marrón aunque los colores pueden ser adaptables voy a volver a usar el tinsel plano el mismo que usé para la muerte blanca tengan a mano algún buen pelo de ciervo este es el primodir recuerden yo es el que más aconsejo es una delicia atar con esto un antes y un después pueden usarlo golden brown pueden usarlo oliva pueden usarlo natural y vamos a mostrar una técnica muy particular que no es de la receta original de la espadler pero bueno como siempre la idea es aportar algo vamos a usar un poquitito de pelo de buctel de vuelta y vamos a usar alguna plumita de este estilo que son las que vienen en los cuellos de faisán de collar este ya como verán tiene poca vida ya le queda poquito bien y el que quiera un lastre de plomo bien hilo de plomo el que quiera lo lastre el que no quiera no cuando las espadlers son muy voluminosas muy gordotas yo aconsejo lastrarlas cuando no son tan voluminosas lo que vamos a hacer es un espadler más estilo nuestro yo prefiero no lastrarlas ¿está bien? bien la espadler es una mosca que tiene una receta original algo distinta con pelo de oso o cola de ternero en la cola en el bajo ala también eso lo vamos a reemplazar un poquito y la técnica de las alas vamos a mostrar algo que le va a servir a varios y no es la técnica original ya que la técnica original se ata directamente con las dos plumas sin ningún tipo de aporte tuvo versiones una mosca famosa también atada por Boyadel que era la Catfish era una versión de Spadler la Sporman de Billy Pay también era una versión de Spadler la Spadler nace en Dunbailey Dunbailey fue para aquellos viejos se acuerdan fue un flyshop de Montana creo que existe todavía fue creo que el primer flyshop del mundo en tener un catálogo que se mandaba por correo y de tener este tipo de venda por catálogo creo que fue el primero en la pesca con mosca en hacerlo su catálogo iba a todo el mundo y fue una especie de plataforma de conocimientos básicos para muchos de nosotros recibir el catálogo de Dunbailey como era como recibir el catálogo de Randall Kaufman de Kaufman Stranborn no era solamente recibir un catálogo de ventas sino que era también recibir una especie de libro porque habían contenidos habían cosas que aconsejaban cómo usar determinadas moscas que imitaban tenían a veces hasta espacios dedicados a la bajada de algún concepto estaban realmente muy buenos y fueron la plataforma de difusión de muchos modelos sobre todo en Argentina entre ellos las Marbu Madler las las primeras Matuka Sculping bueno infinidad de moscas la Wallyworm entre ellas la Spadler la Spadler es inventada por Dunbailey y Red Monical un atador americano tratando de fusionar dos moscas que eran fantásticas para pescar la Madler Minnow y la Dark Spruce las dos moscas eran muy muy buenas muy efectivas y Red Monical tuvo esa cuestión de experimentar y de ir fusionando algunas cuestiones y algunos modelos como la Madler Minnow que fue la mosca con la que se inicia y se y se se inventa la cabeza Madler en Canadá Don Gappen fue una mosca fue una técnica que se empieza a aplicar muchísimo y se empieza a fusionar con otros estilos de moscas la Marabú Madler por ejemplo fue un Marabú Streamer que era un streamer común y corriente normal muy utilizado al que también Red Monical y Dan Bailey le aplican la cabeza Madler y en la Spadler fueron un poquitito más allá y fusionaron lo que era un Madler Minnow con una Dark Sprout que eran dos moscas muy famosas muy efectivas y de ahí sale su famosa Spadler la Spadler original aparte de tener la colita de ternero de pelo de ternero marrón el cuerpo estaba construido con Dubin o lana en dos colores roja y beige bueno ciertos cambios los Sculpins americanos son unos pececitos bien cabezones con dos aletas pectorales muy marcadas muy muy este muy grandes en base en proporción al pececito y una cabeza realmente importante nosotros no tenemos Sculpins tenemos bagres de torrente y los bagres de torrente nuestros son un poco más estilizados más flaquitos no tienen esas aletas pectorales tan grandes son de siluetas más alargadas entonces hubo que adaptar en cierta forma las siluetas de muchas moscas y en eso tuvieron muchísimo que ver los pescadores de los años 70 y en eso tuvo mucho mucho que ver por ejemplo Pepe Delgado que supo captar esa preferencia en los pescadores y empezó a desarrollar lo que yo considero por primera vez un estilo de streamers que estaba más adaptado a Patagonia y que no era muy común ver en los catálogos de afuera perfecto vamos a la Spadler un modelito de Spadler tiene un montón de variantes vamos a una que yo particularmente todavía uso Lea no ¿eh? jajaja y vamos a arrancar bien agarro la plumita y hago exactamente lo mismo ¿ven? la pongo en ángulo las tomo de esa manera entonces ya me aseguro de que las fibras quedan parejas voy a medir el largo de la cola aproximadamente igual a la anterior una colita cortita chiquitita en este caso roja me voy hasta adelante voy a tomar otra vez el tinsel de tal manera que me quede y voy a tomar a este indigno material de atado para muchos que es el chenil y lo voy a atar voy a pelar apenas la puntita y me voy a ir para adelante no dejen un espacio enorme para hacer la cabeza recuerden estamos imitando más un bagrecito de torrente y no un esculpin acá voy a agarrar con el chenil con cuidado no hay que manosearlo mucho hay que agarrarlo de lejos para que el cuerpo no se deteriore y si no con una pinzita de jacle o la mejor manera es ir girando la morsa e ir construyendo de esta forma el cuerpo entonces el chenil no se daña llego adelante y lo ato corto acá vamos a montar el tinsel dorado de ribete fíjense que le estoy dejando para adelante en la cabeza eso es algo importante y que a veces cuesta mucho que los pescadores se acostumbren los atadores perdón fíjense que el lugar que estoy dejando adelante en la cabeza es casi el mismo que si iría atar una cabeza normal no estoy dejando más cantidad eso es fundamental para lograr cabezas pequeñas que la mosca tenga una silueta más alargada y que sea más fácil hundirla también una vez que hice esto voy a buscar un poquitito de pelo que en este caso voy a usar un booktail y voy a formar el mechón que llegue hasta donde está la cola lo atamos y nos queda el mechón de pelo aplastadito sobre el cuerpo y que no pasa más allá de la cola es en realidad un ala de sostén perfecto y ahora vamos a lo que vamos a hacer con las plumitas para esto vamos a hacer esto yo voy a agarrar una pluma de faisán del cuerpo del faisán de collar una podemos usar otro tipo también de pluma no hay problema y ahora voy a agarrar dos plumas lo más parecidas posible de gallo y acá vamos a red monical no era ningún gil y vamos a destacar algo que conviene entender bien fíjense esto si yo agarro las dos plumas las pongo de esta forma al estilo matuca forma plana y hago esto fíjense la rigidez de las fibras lo cual no está mal como dijeron los neuzelandeses cuando ataron sus matucas y les criticaron que eran moscas que tenían poco movimiento y dijeron no no las nuestras no tienen poco movimiento las de ustedes tienen demasiado bien bien fíjense cómo se mueve muy lindo bien ahora yo voy a poner las dos plumas de esta manera donde yo no no mato las curvas sino que pongo una pluma arriba de la otra literalmente hago esto fíjense lo que se mueve esto es porque el raquis de la pluma no es redondo sino que es plano entonces cuando yo lo pongo de una manera el nervio queda diferente a la otra entonces esto fíjense cómo se mueve con qué facilidad contra esto entonces en base a esto fíjense el movimiento red monical dijo esta es la mejor manera de poner las plumitas aparte para imitar un bagre generó también una silueta plana algo que en el bagrecito o en los esculpin es fundamental bien este tipo de plumas ha sido generalmente un dolor de cabeza para la gran mayoría al atarlas porque generalmente se tienden a doblar y es realmente un dolor de cabeza con respecto al largo tiene que ir volvemos a lo mismo la proporción generalmente puede ir un poquito más allá pero si como es una pluma que está atada de la cabeza si yo me excedo en el largo puedo generar fouling que la mosca se enride muy fácil en el anzuelo entonces lo que yo voy a hacer acá es manejar un largo de ala más cortito generalmente dos veces el cuerpo o una vez y media la pata del anzuelo una vez y media el anzuelo en ese rango puedo ir manejándome y no voy a tener problemas lo que voy a hacer acá fíjense es esto voy a pelar un poquitito el raquis voy a cortar y vamos a traer al recuerdo a la gran Carrie Stevens que ataba esos streamers complejos con mejillas y todo y que recién cuando la viejita dejó de atar comercialmente así de pilla era reveló cuál era su técnica para poder atar las moscas con esas alas tan compuestas y que queden todas perfectas y la realidad era que las armaba no mientras las ataba sino que las armaba aparte entonces lo que voy a agarrar ahora es un poquitito de esmalte de uñas pueden usar barniz voy a agarrar una pluma voy a tocar la base apenitas la base de la pluma y voy a poner la otra arriba de esa manera no manoseen mucho no hace falta tienen que secar la laca en forma plana y una vez que hice eso vuelvo a tocar lo pueden hacer con un poquito de pegamento yo realmente lo hago con laca porque me me resulta mejor el pegamento a veces nos traiciona y nos apelmaza todo el largo de la fibra de de faisán puede ser de la plumita de faisán puede ser un poquitito a gusto la pueden dejar un poquito más corta un poquito más larga hay que esperar a que se seque podemos comprimir con los dedos sin ningún problema eso es lo que hay que tener cuidado si usamos pegamento porque el pegamento a veces eso no nos permite hacerlo porque donde lo hacemos apelmazamos la pluma y ahí ya no tenemos vuelta atrás la laca es un poco más dócil en ese sentido ¿ven? entonces esto nos da una base para poder atar y que sea más difícil que se nos desarme esto hay que dejarlo secar bien no nos vamos a apurar no sé si hay alguna pregunta mientras tanto ya queda poquitito pregunta a Esteban si sabes atar mosca de salmón si que Esteban que Esteban Esteban Pescador ¿Esteban Pescador? ¿que será Esteban Dadán? no si ato mosca de salmón es algo igual que dejé dejé de hacer asiduamente ya hace un tiempo por otras cuestiones que no tienen que no vienen al caso pero particularmente si, si até de hecho mi maestro de atado siempre digo lo mismo fue Carlos Govino y Carlos Govino bueno fue un atador uno de los más importantes en Argentina sobre todo él dedicó prácticamente su vida a atar mosca de salmón este y ya a los 18 19 años ya me tenía atando ahí moscas de salmón y fue fue un poco una especie de decepción para él cuando yo decidí que mi camino en el atado iba por otro lado y realmente me encantan las mosca de salmón tengo muchísima biografía he atado muchas pero le perdí un poquitito el sentido de hacerlo por otras cuestiones pero sí bien una vez que tenemos esto lo voy a poner así de este lado con cuidado voy a tratar de hacerlo con cuidado para mostrar primero fíjense como quiero que lo alcancen a ver no sé si alcanza a ver hacer un macro a ver porque esto habría que rematarlo primero pero bueno vamos a tratar de que lo vean porque es algo importante no sé si alcanza a dar el foco ahí la cámara se pone complicada cuando tenemos que trabajar tan cerca bien fíjense que cuando yo muerdo con el hilo no hago no aprieto con el hilo sobre el raquiz desnudo sino sobre el ángulo de pluma ¿se entiende? si este es el raquiz y esta es la plumita no agarro desde acá agarro desde acá que haga plano ¿eh? eso es importante porque si no podemos llegar a estar nos podemos llegar a volver locos hasta que nos quede en forma plana bien y ahora que ya tenemos esta parte lo único que nos queda por hacer es hacer la cabecita maddler bien podemos usar ciervo natural o podemos usar ciervo oliva o ciervo rasti brown que cualquiera de los dos funciona muy bien vamos a usar un poquitito de natural saco el mechón esta parte ya es más conocida yo aconsejo no emparejar el pelo para que no quede como un collar como si fuese una capa perfecta que si bien estéticamente quedan muy bonitas después para pescar a veces un aspecto más natural es un poquito mejor ven tomo más o menos que el collar quede a la mitad del cuerpo corto vuelta floja vuelta floja lo dejo girar y lo ajusto casi en el mismo lugar paso para adelante y remato y ahí hacemos el nudo final ahora lo único que nos queda es fíjense como peino bien el pelito saco y ahora voy a cortar la cabecita para cortar la cabecita me voy a ir abajo primero y voy a despejar a liberar prácticamente todo el collar primero lo voy a cortar recuerden que tenemos una densidad de pelo más liviana no tenemos esa densidad de pelo enorme que nos permite terminar las cabezas como si fuesen un corcho y con un corcho flotan también bien al ras ahora me voy a ir arriba y voy a cortar arriba con cuidado bien planita y ahora voy a ir a los costados y voy a cortar levemente plano volvemos a repetir no estamos atando una sculpting acá tenemos la spadler ven el movimiento de la pluma muy natural muy piola es una mosca fabulosa fíjense la cabecita chiquitita plana es una mosca fácil de hundir que después cuando la mojamos y se chupa en el agua toma la silueta realmente en una forma muy muy fácil se hunde toma la siluetita fácil en cualquier tipo de corriente se mueve muy bien y es una mosca que pesca de maravillas así que consejo si tenemos algún natador que nunca la hizo y algún pescador que nunca la tiró al agua acá tienen dos modelitos que hay que tener en cuenta de que no que no se pierdan con el tiempo le van a dar infinidad de pescas infinidad de piques y generalmente en todo tipo la spadler en todo tipo de agua la spadler por ejemplo ya cambia un poquitito con respecto a a la forma de pescar ahí si por ahí líderes un poco más cortos líneas de hundimiento más rápidas la sinking tip o tipotini funcionan de maravilla es una mosca que nosotros usamos generalmente con shooting shooting de hundimiento muy rápido tirar siempre en ángulo río abajo para que la línea no se adelante a la mosca corregir bien dejar que hunda darle una deriva larga para que la mosca y la línea alcancen a hundir y si después tensar o pegar tirones o mover para que la mosca ya más cerca del fondo empiece a trabajar como un bagrecito que va rebuscándosela en el fondo generalmente es la forma en que mejor pesca en la cola de los pozos que es donde los pozos empiezan a levantar son realmente fantásticos son moscas muy muy pescadoras porque generalmente es donde el agua empieza a tomar nuevamente tensión fuerza y donde hay una población bastante sostenida por lo general de este tipo de pececitos de bagrecitos de torrente y ese tipo de cosas pero son moscas que pescan generalmente en todos lados porque hay bagres de torrente en infinidad de lugares bien gente espero que les haya gustado espero que que les haya servido y bueno anímense a atarse alguna a tirarlas van a ver que valen la pena variedad de colores la muerte blanca tiene una receta específica la spadler también pero con más variantes pero bueno anímense que las dos andan muy bien para irnos vamos a avisarles que están hay novedades buenísimas ya calculo que en la próxima entrega vamos a tener alguna para mostrar acá hay grandes noticias con respecto a la línea Q de Loop donde bueno nos escuchó San Loop y a la línea de Reels Q le agregó los Spools ya se consiguen los Spools era un reel que se hacía sin Spools Extra gracias a Dios escucharon al señor Darío ahí Darío ah bueno ahí está Darío este y hicieron Spools ¿no? para toda la serie de Reels Q es algo fantástico y después hay la excelente noticia con respecto a las varas Q porque viene una opción de Switch que a mí particularmente como todos saben el Switch es una debilidad me gusta mucho así que yo estoy chocho con la Q de Switch que va a venir y salió una versión de caña de Q de línea Q también enfocada a la pesca de técnicas europeas con ninfas técnicas de pesca Lilo que también me parece que va a ser una versión una opción bastante bastante interesante y viene algo para aquellos pescadores de limay de agua en el ombligo y shooting que en la línea Q venía faltando un poquito que es una caña de 10 pies línea 7 que realmente viene a ocupar un segmento realmente bastante bastante particular y que para la pesca que hacemos en Patagonia a mí me parece que hacía mucha falta así que bien por loop bien por Q y la denifa que la nombré recién para técnicas europeas exactamente pues está Darío ahí que ayude ayuda Darío 10 pies línea 7 la de switch que va a ser un jamoncito y la de creo que es 10 pies y medio Darío o 10 pies la que viene para ninfas 10 pies 4 era o 10 pies y medio 4 no sé si ahí está Darío si no si está si está escuchando creo que era 10 pies 4 si mal no recuerdo pero bueno tiene delay bueno ahí pedían que la sorteemos así que el programa el programa que viene de última hacemos sorteo de las moscas sorteos de moscas del programa pasado de estas y del que viene así que ahora cuando termine la transmisión bueno ahí comenten comenten en la descripción en los comentarios del video así el próximo sorteo hacemos con esas con eso con todos los que comentaron en el video hacemos el sorteo 10 pies 4 10 pies 4 perfecto gracias Darío si me parece que es un gran acierto de look sobre todo para en Argentina el haber escuchado y haber agrandado un poquitito la gama Q que realmente es una caña de precio calidad sorprendente y que que amplíe digamos el abanico de posibilidades fantasas yo estoy chocho con la de switch y con la de 10 pies 7 que para mí van a ser terribles ahí me pregunta uno colores de las paddler así como está toda negra así como está pero oliva o sea en tonos olivas y amarilla y negra que era la versión catfish que que se popularizó como catfish pero era una paddler en definitiva con una versión de color amarilla y negra así que bueno esos son los cuatro colores que yo particularmente aconsejo para la paddler ahí Pepe Fly pregunta si habrá alguna switch de 15 pies no de 15 pies no es switch de 15 pies no es switch si hay de 15 pies pero no son de 15 pies la caña la caña de switch no pasa los 12 pies por lo general hay algunas marcas que hacen algo poquito más de 12 pero son muy raras generalmente está entre 10 y 11 hay algunas marcas que hacen 9 y medio 9 y pico y algunas de 2 y pico pero generalmente no si sé que si mal no entendí Freemore está trabajando que es el el diseñador de Luke sé que está trabajando en una serie de cañas nuevas y me parece que viene algo de Spey para Spey clásico que es un segmento donde Luke siempre estuvo pero hace rato que me parece que no había metido cosas muy muy específicas si pero bueno la de Spey clásico para nuestras aguas me parece no va a ser no creo que sea una caña que 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 se traiga porque no hay muy poca aplicación así que bueno gente muchas gracias abrazos a todos saludos Pepe juntame plumas de agustarda no seas guacho mirá esta es la última que me queda eh así que por favor juntame plumas de agustarda que allá hay poquitas ahí donde estás vos abrazo grande Darío bueno gracias a todos nos estamos viendo en dos semanitas abrazo gente nos vemos